Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo más de cocina con alma Me he dado cuenta que he ido haciendo un dulce y algo salado Y me parece que es una buena idea Como la semana pasada hice... ¿Qué coño hice? ¡La empanada! Pues ahora vamos a hacer algo dulce ¡Cookies! Precalentar el horno a 200 grados Se me ve la frente muy colorada Yo me miro en un espejo y no lo tengo tan colorada Soy de la tribu de los frentes rojas Porque siempre miro donde no debo 200 gramos de mantequilla a temperatura ambiente Un par de huevos 100 gramos de azúcar moreno 100 gramos de azúcar normal Mezclando Sácalo ya 400 gramos de harina de repostería Mira como se ha quedado de mezcladillo 405 Le voy a quitar esto Soy muy cuadriculado Un pellizco de sal Me hace gracia la medida pellizco ¿Pellizco de quién? ¿Mío? ¿Pellizco de monja? Porque esos son más... ¿Esto vale como pellizco? Una cucharita de bicarbonato 100 gramos de nueces partidas en trozos gruesos 100 gramos de pepita de chocolate ¡Pepita! Hola Pepita ¿Cómo estás? En vez de echar 100 gramos he echado 115 Mmm... Qué pena ¿Cuál es mi lema? El chocolate nunca sobra Yo no paro de remover Sácalo ya Esto no está hecho bien Voy a dar un poquito más Esto ya es otra cosa Aquí por visto la jugada es Coger esto y hacer bolas Y aplastarla ahí con forma de galleta No tiene que ser muy difícil Me lavo las manos Un truquito me han dicho Que no las hunte mucho Porque como se hacen grandes Se pegan No hay que pegarse Como tengo más bandejas Voy a hacer más cookies ¡Cookies! Estoy pensando que me está gustando mucho Esto de la repostería Llamadme tía Emily ¡Tía Emily! ¡Hola chicos! ¿Os he traído unas deliciosas cookies? ¡Cookies! Las voy a aplastar Se me ha ocurrido como novedad Una blueberry Escondida a cada cookie De esta bandeja El papel de hornear Aquí Todo mi vida metiéndome con mi madre Porque digo que cantaba mucho Mientras cocinaba ¿Verdad que tú cantas mucho, mami? He heredado el cante El cante tuyo en la cocina Súper rebañado Tres bandejas de cookies Vamos a meterlas al horno ¡Al horno! ¡Locura! 15 Voy a ver cómo han salido ¡Ah! ¡Humo! ¡Rapo! ¡Guau! ¿Cómo? Una chuminada que tengo nueva Bueno, voy a probar estas, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! La ilusión que me hace Haber hecho estas cookies en mi casa No se me han pegado ¿Por qué? ¡Mira ahí! ¡Dios mío! La he cagado totalmente Así de repente me parecían Tortillas de camarón ¡Cookie! ¿Cómo mola? Despertarse por la mañana Y darse cuenta De que anoche Hiciste cookies ¿Por qué mierda se le llaman cookies? Y estos son Galletas de toda la vida ¡Galletas, galletas, galletas, galletas! ¡Galletas, galletas, 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 galletas! He traído la cookie Para que lo pruebe la banda de la manía Con alma, con alma Con alma Comemos con alma ¿Cómo estás, por favor? ¡Cookie, cookie! Muchas gracias Y ahora nos vamos a la calle a tocar Yружos close iment ¡Cookie! ¡Cookie! ¡Suscríbete al canal!